El ejercicio ¿Qué pasa a hablar? ¿Cómo que? Bueno, el ejercicio es para medir ¿Qué pasa a la mitad? ¿Ya? ¿Metro? Relativo al azar ¿Ven? ¿Venir? 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 ¿No? ¿Ven? ¿Vamos a pasar? ¿Sí? ¿Venga, como para el próximo? ¿Se les pone encantado? ¿Otro? ¿Cuántos? ¡Uah! ¿A una? ¿A una? ¿A un? ¿A un? ¿A un? Hay cosas que pueden estallar. ¿Alma? ¿Va? ¿Logo? ¿Logo? ¿No? ¿Fuera? ¿Correcto? ¿Fuera? ¿Está cayendo fuerte? Sí. Gracias. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia como llueve! ¡Que se está intensificando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¡Madre mía lo que está lloviendo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Los rayos cada vez son más intensos. Mejor voy a cerrar, a no ser que caiga un... Es peligroso estar con la tecnología. Con estas ventanas, además, que son de metal. Se ha inundado la calle Esto sí que es una tormenta eléctrica fuerte Con lluvia torrencial sin granizo Mejor Por lo menos Se habrá acumulado Por algunas zonas 20 litros O 30 litros por metro cuadrado Con todo lo que ha caído Narganda del Rey Ahí sí que ha caído una buena ¡Hostia! ¡Cómo retumban los cristales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está moinando un poco, pero... ¡Ojo, eh! Ha sido bestial. ¡Ojo, eh! Ya se están abriendo algunos claros. ¡Ojo, eh, tío! Pero menuda tormenta bestial. Parece que ya ha vuelto la luz por allí. Pero si aquí parece que está lloviendo mucho. Ah, pues no, todavía no se... No ha vuelto la luz. Hala, ya está. Cada vez que voy a la cocina parece que llueve torrencialmente, más que... ¡Ojo! 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 Ya llevo 17 minutos de vídeo. Ha sido espectacular lo que ha caído. ¡Ojo! 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 Voy a ir... ¡Ojo! 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 Aunque todavía hay rayos impresionantes. Pero ya llevo 18 minutos. se está aclarando un poco el cielo de momento voy a cortar para que no me dure mucho